El motivo de esta concentración fue en la heroica nanchital de Lázaro Cárdenas del Río Veracruz para celebrar que Carlos Antonio Romero de Chávez ya no es senador de la República. Por lo tanto, es un ciudadano común con quien vamos a ejercer justicia por enriquecimiento ilícito. Por traición a la patria, por traición a los trabajadores petroleros al firmar la reforma energética que propició el desempleo. Por amenazas, por hostigamiento, por represión, por asesinato a nuestros compañeros trabajadores petroleros que han luchado por democracia en nuestro amado Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. ¡Fuera! 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 Él y sus 36 secretarios generales de las 36 secciones sindicales se les va a ejercer juicio político. ¡Fuera! 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 ¡Fua!